Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, para este capítulo 28 el desafío 20 años. El capítulo empezó en la casa rosada con campanita, el cual tiene un emotivo momento tras encontrar un tesoro entre sus pertenencias. El participante conmueve a sus compañeros quienes lo encuentran llorando junto a su cama y cuestionan qué es lo que sucede pues el participante pocas veces se muestra así. En la casa morada Santi revela que Omega no accedió a aliarse con Alfa y lo tildan de falso y poco confiable. El participante les cuenta a sus compañeros lo sucedido con el intento de aliarse con Omega, mientras que en la casa rosada tienen una versión distinta del momento. Por su parte en la casa beta en medio de una conversación con sus compañeras de beta, Darlene cuestiona las decisiones de la capitana de Alfa y habla acerca de las capacidades de Natalia Yanamar. Andrea Serna le comunica a los equipos que poner los pies sobre la tierra en el box blanco será un castigo, pues las mujeres son quienes están en peligro durante este ciclo del desafío. El box blanco recibiría a los integrantes de Alfa, Beta y Omega para el desafío de sentencia y servicios, en el que hubo varias caídas y golpes de los participantes. Los participantes lucharon a muerte por los servicios de la casa, sobre todo por el pago del arriendo. Para ganar la prueba se requirió agilidad en el aire, puntería y sobre todo mucho equilibrio. Los ganadores fueron el equipo Omega y de segundo lugar quedó el equipo Beta. ¡Suscríbete al canal!